Bienvenidos al primer concierto del 2021. Todos los alumnos que participan el día de hoy tienen menos de un año de iniciar sus estudios musicales. Agradecemos su esfuerzo y empeño a cada uno de ellos, al igual que los padres o tutores por todo el apoyo. Cada uno de los alumnos es capaz de leer e interpretar el lenguaje musical ya que además del instrumento reciben clases teóricas que fortalecen sus conocimientos y habilidades musicales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El cual requiere de mucha habilidad y práctica. Los invitamos a intentarlo en sus casas. ¡Suscríbete al canal! 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 La siguiente pieza es muy interesante, ya que utiliza articulaciones como estacatos, ligaduras y un cruce de manos para alcanzar notas más lejanas. La siguiente pieza es muy interesante, ya que utiliza articulaciones como estacatos, ligaduras y un cruce de manos. La siguiente pieza es muy interesante, ya que utiliza articulaciones como estacatos, ligaduras y un cruce de manos. La siguiente pieza es muy interesante, ya que utiliza articulaciones como estacatos y un cruce de manos. La siguiente pieza es muy interesante, ya que utiliza articulaciones como estacatos, ligaduras y un cruce de manos. La siguiente pieza es muy interesante, ya que utiliza articulaciones como estacatos, ligaduras y un cruce de manos. La siguiente pieza es muy interesante, ya que utiliza articulaciones como estacatos, ligaduras y un cruce de manos. La siguiente pieza es muy interesante, ya que utiliza articulaciones como estacatos, ligaduras y un cruce de manos. La siguiente pieza es muy interesante, ya que utiliza articulaciones como estacatos, ligaduras y un cruce de manos. La siguiente pieza es muy interesante, ya que utiliza articulaciones como estacatos, ligaduras y un cruce de manos. La siguiente pieza es muy interesante, ya que utiliza articulaciones como estacatos, ligaduras y un cruce de manos. La siguiente pieza es muy interesante, ya que utiliza articulaciones como estacatos, ligaduras y un cruce de manos. La siguiente pieza es muy interesante, ya que utiliza articulaciones como estacatos, ligaduras y un cruce de manos. La siguiente pieza es muy interesante, ya que utiliza articulaciones como estacatos, ligaduras y un cruce de manos. La siguiente pieza es muy interesante, ya que utiliza articulaciones como estacatos, ligaduras y un cruce de manos. La siguiente pieza es muy interesante, ya que utiliza articulaciones como estacatos, ligaduras y un cruce de manos. La siguiente pieza es muy interesante, ya que utiliza articulaciones como estacatos, ligaduras y un cruce de manos. La siguiente pieza es muy interesante, ya que utiliza articulaciones como estacatos, ligaduras y un cruce de manos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!